Te escondes en lo oculto, mirando alrededor todo incierto Penumbras en tu visión, sigues tu condición de ser ameno Pero en tu interior sientes que el frío corre ligero ¿Será que en mi opinión tu condición es un espectro? Y solo creo que es lo que escoges, lo que te cambia al parecer Es que no alcanza con lo que amas, solamente me alimenta el odio también Te escondes en lo oculto, mirando alrededor todo incierto Penumbras en tu visión, sigues tu condición de ser ameno Pero en tu interior sientes que el frío corre ligero ¿Será que en mi opinión tu condición es un espectro? Cambia, todavía hay tiempo, tienes que entender Cambia, si es lo que amas solamente Ya no puedes volver Te escondes en lo oculto, mirando alrededor todo incierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!